Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas? Hamburguesas con queso. No, no, no. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? La gran hamburguesa cajuna. La gran hamburguesa cajuna. Es hamburguesería, es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están... están buenas. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Es cierto, sí que es sabrosa. Benson, ¿has probado una gran hamburguesa cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas. No tengo hambre. Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia? No. Díselo, Vincent. Royal con queso. Royal con queso. ¿Sabes por qué la llaman así? De... 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 al sistema métrico. Fíjate, menudo coco tiene Brett. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. El sistema métrico. ¿Qué es eso? Sprite. Sprite, bien. ¿Te importa que... beba un poco de tu sabroso refresco para tragar esto? Adelante. No, 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 no Gracias por ver el video.